Quiero felicitar sin ninguna duda a la Secretaría de Cultura y Educación que lleva adelante esta feria de carreras, vivito elección y que de alguna manera se ha transformado en política de Estado para la Municipalidad de Reconquista. Felicitar a todos los docentes, directivos, representantes de las distintas instituciones que hoy se muestran a la comunidad aquí en Reconquista porque sin ninguna duda esto representa un gesto solidario, representa un gesto solidario y a su vez de compromiso porque estamos a través de esta actividad trazando huellas en el futuro. Hay chicos, hay jóvenes y no tan jóvenes porque también los adultos tienen la oportunidad de venir, participar de la feria y encontrarse con las alternativas que Reconquista presenta, que la región tiene para poder satisfacer esta demanda cada vez más creciente en esta sociedad que se desarrolla a un ritmo cada vez más vertiginoso. La verdad que yo me siento orgulloso y me toca hoy estar aquí porque fui partícipe de la iniciativa de quienes en su momento hicieron la primera feria, allí en el 2015, en septiembre del 2005. Y ver que hoy esta feria se transforma de alguna manera también en una tribuna de reclamo con un grito manso, como decía Patricia, pero bravío de las necesidades de desarrollo de infraestructura que tiene nuestra región para poder brindar mejores oportunidades a todos los que la habitamos, que se transforma de alguna manera en una expectativa en los jóvenes de poder satisfacer en Reconquista el desarrollo de su vocación o poder poner en relieve sus talentos es, me parece que, una oportunidad que nos llena de satisfacción a todos. Yo quiero, reitero nuevamente, felicitar a todos por el esfuerzo que hacen en llevar adelante esta muestra. Traslado la invitación que hizo la Secretaria de Cultura a todos los jóvenes que ojalá puedan ser acompañados por sus padres, que esta es la otra oportunidad que brinda poder tener aquí en nuestra ciudad y a disposición esta oferta educativa que ha crecido muchísimo en cantidad, en calidad y en variedad, lo que hace que todos podamos participar. Así que, invitarlos a todos a que recorran la feria de carreras, a que vivan realmente su elección y de esta manera construyamos o aportemos todos a una reconquista, a una región, a una nación mejor.